Ariana Grande hace su primera aparición pública en seis meses en una fiesta de los Oscars. Y al parecer Ari pronto estrenará nueva música. Todo apunta a que pronto llegará nuevo álbum. Desde el terrible ataque terrorista en su concierto en Manchester del año pasado, Ariana Grande ha mantenido un perfil bajo. Es más, el mes pasado la estrella del pop se vio obligada a cancelar su presentación en los premios Bre en donde pretendía rendir tributo a las víctimas debido a que se enfermó. Pero ahora que está por lanzar su nuevo álbum, la ex chica Nickelodeon optó por asistir al After de Madonna tras los Oscars de este domingo. La Dangerous Woman llegó luciendo una cabellera platina y un bronceado envidiable muy bien acompañada de su novio Mac Miller. Hay que recordar que ambos confirmaron su relación en septiembre del 2016, es decir, tres años después de colaborar en el éxito The Way. Y hablando de música, en estos últimos meses Ari se la ha pasado muy bien en el estudio grabando canciones para su cuarto álbum. Pero no coman ansias, Ariana Grande que todavía no se ha confirmado ni el lanzamiento del álbum ni de ninguno de los sencillos de este. Lo que sí es que su nuevo material ya está listo y hace algunos días la popular cantante tuvo una reunión con su disquera Republic Records, su mamá Joan y su manager Scooter Braun, quien también representa a Justin Bieber. Esta vez Ariana estuvo muy envuelta a la hora de componer las canciones con el productor Pharrell Williams. Y lo más seguro es que varios de estos temas estén inspirados en el trágico evento que cobró las vidas de varios de sus fans. Pero bueno, Ariana, ánimo que esperamos con ansias tu música. Y ahora les llega el turno a ustedes de opinar, ¿qué tipo de colaboraciones les gustaría ver en el próximo disco de Ariana? Cuéntenme en mis redes sociales, se los comparto aquí debajo si no me siguen y después pulsen aquí para ver un poco de los mejores momentos de los Oscars dos mil dieciocho.